Y la República Dominicana es uno de los 11 países más afectados por fenómenos atmosféricos en las últimas dos décadas con aproximadamente tres víctimas por cada 100.000 habitantes cada año. Esto según la embajadora de Alemania, Sabine Block, quien lo atribuye a la debilidad en la infraestructura, la planificación en prevención y conciencia ciudadana. Y como nos cuenta Caralín Cuevas, en procura de fortalecer la respuesta ante desastres naturales, Alemania y el Fondo Mundial para la Alimentación entregaron al COE, el área de telecomunicaciones recién remodelada. De los 181 países afectados de manera directa por fenómenos atmosféricos en los últimos 20 años, la República Dominicana fue uno de los más golpeados. La gravedad de las consecuencias se debe más que a la furia de las tormentas, a la vulnerabilidad de las viviendas, las debilidades de planificación y a la falta de conciencia en la población, según afirma la embajadora de Alemania, Sabine Block. La República Dominicana estaba en el puesto número 11 de 181 países, y Alemania en el puesto 23, realmente no muy distante. Pero en este periodo la República Dominicana sufrió en promedio cada año 2.34 víctimas por cada 100.000 habitantes. En ese sentido, el director del Centro de Operaciones de Emergencias, Juan Manuel Méndez, dijo que en coordinación con el gobierno de Alemania y el Fondo Mundial de Alimentación, vienen trabajando en mejoras para la prevención y manejo de desastres. Este jueves fueron entregadas, remodeladas dos salas de información y comunicación, con lo que se culmina la primera fase del programa de financiación basado en prevención. Primero, la sala de información o de comunicación es por donde entra toda la información. Y la segunda es el centro de información digital de este organismo, que es por donde sale toda la información que va dirigida hacia el país, porque no hay al mundo, de lo que está sucediendo y de lo que puede suceder. El director del COE reiteró la necesidad de que la prevención y el manejo frente a desastres naturales formen parte de los programas de estudios en las escuelas del país. Karel, en Cuevas Noticias, 23.